El día de hoy mi compañera Roby Cuenca y yo vamos a presentarles algunas de las cuestiones más relevantes del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, haciendo énfasis en sus principales resultados y la forma en como pueden ustedes disponer de información de este inventario para consulta o para utilizarla como lo consideren conveniente. Permítanme compartir mi pantalla. Como les decía, vamos a iniciar con esta presentación y comentándoles en primer lugar que el Inventario Nacional Forestal y de Suelos es un componente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, el cual está establecido dentro de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con lo cual tenemos un sustento legal sólido para la implementación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, pero además del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Este Sistema Nacional de Monitoreo Forestal se integra por cuatro componentes que pueden ver ustedes ahí. El primero es el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, del cual vamos a hablar con un poco más de detalle hoy, y a través del cual podemos colectar información de campo que posteriormente es analizada para generar indicadores forestales relevantes, como son el área forestal, el volumen, crecimiento, densidad, regeneración, biomasa, densidad de carbono, condiciones de salud y perturbaciones del bosque. Y bueno, los ecosistemas forestales en general. El segundo componente es la zonificación forestal, que básicamente es la categorización de los terrenos forestales y preferentemente forestales, de acuerdo con sus aptitudes para destinarlas a la conservación, restauración o producción, según sea el caso. El tercer componente es el Sistema Satelital de Monitoreo Forestal, del cual tuvimos una plática ayer con algunos de sus colegas y quizá algunos de ustedes mismos que participaron, donde describimos en qué consiste este Sistema Satelital de Monitoreo Forestal, que nos permite por un lado tener información sobre la cobertura terrestre bajo un enfoque espacialmente explícito o de mapeo, y también implementar un esquema de muestreo que nos permite estimar tasas de deforestación para la formulación de reportes nacionales e internacionales. Y finalmente tenemos el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación, el cual utiliza información particularmente del inventario y del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal de SAMOF, para generar la cuantificación y contabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector forestal, y con eso pues estar en capacidad de responder preguntas sobre la contribución de las acciones del sector forestal y también de la CONAFOR en materia de mitigación del cambio climático. Ahora, centrándonos exclusivamente en el inventario, pues bueno, señalarles que como inventario y dentro del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, existe un marco legal sólido, robusto, sustentado en tres pilares, que son la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en la cual se establecen los instrumentos de política forestal, entre ellos el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y el Inventario Nacional Forestal y de Suelos. El segundo es la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que establece los arreglos institucionales, las responsabilidades de las unidades de Estado como la CONAFOR para generar información, y los criterios para la determinación de información de interés nacional, la cual es información que se determina por su relevancia como fundamental para apoyar el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Y entre esas, bueno, se incluye el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, que vamos a explicarlo un poquito más adelante. Y finalmente está la Ley General sobre Cambio Climático, la cual establece la responsabilidad del país para formular el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, destacando que para el caso forestal, CONAFOR desarrolla específicamente el componente relacionado con este inventario, siendo una situación única en el país porque no hay otra institución que realice por sí misma el inventario de emisiones para el sector. El inventario en general lo hace el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con información que proporcionan algunas dependencias, pero por ejemplo, SADER no hace un inventario sobre las emisiones del sector agropecuario, como Energía propiamente tampoco hace su inventario de emisiones del sector energético. En ese sentido, CONAFOR sí lo hace para el sector forestal, lo cual es un hecho destacable dadas las capacidades técnicas e institucionales que se han desarrollado. Bueno, comentábamos que el Inventario Nacional Forestal y de Suelos es un instrumento de política forestal establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que tiene como objetivo proporcionar información cartográfica y estadística de manera oportuna y confiable sobre los ecosistemas forestales y los recursos asociados para apoyar la toma de decisiones informada del sector forestal. Es decir, vamos a generar información que va a ser utilizada para la formulación de planes y programas o proyectos en el sector forestal. Es una atribución de acuerdo a la ley, es una atribución de la CONAFOR de acuerdo a la ley, integrar y monitorear y mantener actualizado el Inventario Nacional Forestal, así como participar en su diseño. Particularmente, las funciones que realiza la CONAFOR a través del inventario es responder justamente a las necesidades de información estratégica del país para generar estadísticas nacionales y reportar tanto a nivel supranacional como global. En ese sentido, también decirles que el sustento del Inventario Nacional Forestal, de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, es importante porque esta ley establece que la información del Inventario Nacional Forestal y de suelos es información de interés nacional. ¿Y esto qué significa? Básicamente que es información que debe ser utilizada de manera obligatoria por las entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para generar sus planes y programas relativos al sector forestal. Y, pues, lógicamente, también es la información que será base para realizar los reportes nacionales e internacionales sobre la situación de los recursos forestales. ¿Cómo es que se determina que es información de interés nacional? Bueno, de acuerdo al cumplimiento o a los requisitos que establece la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la CONAFOR cumple con estos cuatro criterios que son determinados por la Junta de Gobierno y el Sistema en sí de Información Estadística y Geográfica, que consistan en un grupo de datos o indicadores que sean generados por la institución o por la institución que lo realiza. El segundo criterio es que esta información sea utilizada para el diseño y evaluación de políticas públicas nacionales. El tercer criterio es que la información se genere de manera regular y periódica. Y el cuarto criterio es que la información que se genere se base en una metodología científicamente sustentada. Como el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y su información cumplen con estos requisitos, es que en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica se determina que el inventario o la información del inventario cumple con estas características y por lo tanto fue determinada como información de interés nacional a través de un acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el año 2014. Esto es muy relevante porque justamente, como les digo, es la base para hacer diagnósticos, para formular programas, proyectos y reportes relacionados con el sector forestal en nuestro país. ¿Por qué es importante el Inventario Nacional Forestal, además de lo dicho anteriormente? Bueno, porque nos permite tener información específica sobre el sector forestal, pero también porque nos permite ayudar a formular reportes de diversa índole, tanto nacional como internacional, en materia del estado de los recursos forestales. Esta información que se genera a través del Inventario Nacional Forestal y de Suelos nos permite informar sobre los avances de nuestro país con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible y en particular a los objetivos 13 que son acciones por el clima y 15 que son la protección de los ecosistemas terrestres. Y también nos permite generar reportes que son utilizados para informar sobre los logros y avances en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de la Convención de Lucha contra la Desertificación y del Convenio de la Diversidad Biológica. Adicionalmente, también es información que se utiliza para informar sobre los avances en el plan, el cumplimiento del Plan Estratégico Global sobre los Bosques, formulado por el Foro de Naciones Unidas sobre los Bosques. Y también esta información contribuye a la formulación de los informes nacionales para la integración de la evaluación de los recursos forestales mundiales que realiza la FAO cada cinco años. Un poquito de la historia del diseño e implementación del INFIS. Pues este data desde el año 2003 cuando se reformula la primera o se reformula la ley forestal y se crea la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y se establece justamente como un instrumento de política nacional el Inventario Nacional Forestal y de Suelos. En el año 2004 se formula el documento estratégico rector para la implementación del INFIS formulado en colaboración de diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales, para establecer los criterios y metodologías para el desarrollo del INFIS. A partir de esto, de 2004 a 2009, se genera el primer ciclo de colecta de información y se formula el primer reporte del Inventario Nacional Forestal y de Suelos correspondiente a este ciclo 2004-2009. De 2010 a 2014, más o menos, se hace el segundo ciclo de colecta y se formula con esta información el segundo informe del Inventario. Finalmente, tenemos un tercer informe formulado con información colectada entre 2015 y 2020, el cual tiene un carácter innovador con respecto a los dos informes anteriores, porque toda la información se presenta de manera digital, accesible a través del Sistema Nacional de Información Forestal. Mi compañera Rubí les va a dar una vista de cómo está integrada la información. Y esto obedece, básicamente, al requerimiento de transparencia, de tener la información del inventario de una manera proactiva disponible para los diferentes tipos de usuarios de la información del inventario. Cabe mencionar que la información del inventario, además de ser utilizada en la planificación forestal a nivel nacional, también se utiliza a nivel estatal en algunos casos e incluso a nivel de proyectos de investigación y es una información que es altamente requerida por diferentes tipos de usuarios. Comentar también que, bueno, en su momento se promovió la formulación de inventarios estatales forestales y hubo un periodo de 2013 a 2016, más o menos, en el que se elaboraron con apoyo de la CONAFOR los 32 inventarios estatales forestales y de suelos en todo el país, uno por cada estado. Cuyo información también está disponible en la plataforma del Sistema Nacional de Información Forestal en la información relativa al inventario. De manera muy general, quiero comentarles algunas características del diseño del inventario nacional forestal. El inventario consiste, básicamente, en una red nacional de sitios de muestreo de más o menos 26.220 conglomerados, de los cuales más del 86% corresponden o están ubicados en terrenos con vegetación forestal. Y este inventario es un inventario periódico que en intervalos de cinco años se colecta la información. Esto quiere decir que cada año se busca colectar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, un 20% de la muestra nacional. Es sistemático porque la ubicación de las parcelas sigue una malla equidistante de 5x5 kilómetros, en donde en cada uno de los vértices de esta malla vamos a encontrar un sitio, también de acuerdo al tipo de vegetación. Y por eso es que se menciona que es estratificado. En los bosques y selvas, la ubicación de los conglomerados de muestreo se hace en esta red de cada 5x5 kilómetros. En comunidades semiáridas se hace cada 10x10 kilómetros. Y en comunidades áridas, en 20x20 kilómetros. Esto, básicamente, es porque obedece a la dinámica de crecimiento de cada uno de estas grandes formaciones forestales. Entonces, el inventario se enfoca en tener información en mayor número, vamos a decir, en las áreas que tienen una mayor dinámica de crecimiento, que son las áreas de bosques y selvas, particularmente. El conglomerado, como pueden ver ustedes allí en la imagen, también consiste en cuatro sitios circulares arreglados o conformados de acuerdo a una G invertida, en donde se levanta información de campo, de diferentes variables. Las más importantes, sin duda, son las que tienen que ver con características las sométricas básicas, como son el diámetro y la altura de los árboles, y también, bueno, pues, el número de los mismos, su conformación, incremento, información sobre el estrato arborio, herbáceo, argustivo, sobre los combustibles, etcétera. Información que nos permite, pues, conocer no solo la cantidad de madera, sino también, que ahora es muy importante, la cantidad de biomasa existente, y a partir de eso, la cantidad de carbono que está almacenado en los ecosistemas forestales. Esto, bueno, nos permite, esta información nos permite determinar, pues, el carácter de vocación forestal que tiene nuestro país, con más del 70% del territorio cubierto por vegetación forestal. Hay que recordar que, de acuerdo a la ley, la vegetación forestal, es aquella que ocurre de manera natural. Entonces, pues, prácticamente toda la vegetación que encontremos de manera natural en nuestro país, pues, se considera como tal vegetación forestal. De esta superficie, de más de 138 millones de hectáreas que se consideran forestales, casi 68 millones están ocupadas por formaciones de bosques y selvas, o formaciones arboladas, lo cual también denota, pues, la capacidad productiva del país. Ustedes pueden ver, bueno, ahí cuál es la distribución de los tipos de vegetación, en tanto superficie como en porcentaje de ocupación en el país. Y, bueno, esta información también nos permite, como les decía, determinar algunas cuestiones importantes, ¿no?, como el hecho de reconocer que los ecosistemas forestales son el único sumidero de carbono en nuestro país, y que las absorciones que realizan los bosques y selvas y vegetación forestal en nuestro país equivalen más o menos al 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de México, ¿no? Entonces, esto es muy relevante porque esto nos permite reconocer que la conservación, protección y manejo sustentable de los bosques es una estrategia fundamental para cumplir con los compromisos relativos a la mitigación del cambio climático que México adoptó en el marco del Acuerdo de París sobre el cambio climático, ¿no? Incluso a pesar de que la pérdida de los bosques que tenemos cada año, que implica del orden de 17.5 millones de toneladas por año, los ecosistemas forestales en general son capaces de absorber más de 188 millones de toneladas de dióxido de carbono. También esta información nos permite determinar justamente el potencial de mitigación de las acciones específicas de CONAFOR, en este caso de dos de los programas más relevantes, como son el pago por servicios ambientales y el manejo forestal comunitario, los cuales a través de acciones que evitan por un lado la deforestación, pero también que favorecen la permanencia de los terrenos forestales y fomentan su incremento, nos permiten tener una mitigación total estimada de 12 millones de toneladas de CO2 por año. Y esto a pesar de que estas acciones solamente cubren el 17% de la superficie forestal nacional. Entonces, la información del inventario, junto con la implementación de metodologías del Sistema Nacional de Monitoreo, Report y Verificación, nos permiten conocer cuál es la mitigación o la contribución a la mitigación de los programas institucionales. Esto también es muy relevante. Finalmente, en términos de los cumplimientos internacionales de mitigación del cambio climático, con información asociada del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal, SAMOV, y el Sistema Nacional de Monitoreo, Report y Verificación, se puede integrar la información del inventario para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero de manera periódica y con eso determinar cuál es el grado de cumplimiento en cuanto a los compromisos de reducción de emisiones. Ustedes pueden ver en la gráfica que se muestra, donde las barras en color naranja representan las emisiones en el sector forestal debidas básicamente a la deforestación y a la degradación forestal, y una línea verde que establece el promedio histórico de las emisiones. Bueno, como podrán ver ustedes también, gracias a la información generada por el INFIS y los otros dos sistemas, por lo que estamos viendo es una reducción de las emisiones por debajo del promedio en los años 2017, 2018 y 2019, con lo cual se puede afirmar que México está dando cumplimiento con sus compromisos de reducción de emisiones en el marco del Acuerdo de París. Y esta información es el resultado de la conjunción de la información que se obtiene por el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, por un lado, y por el otro, la información que se genera a través del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal y el Sistema Nacional de Monitoreo, Report y Verificación. Bueno, finalmente, señalar algunos retos y oportunidades que tenemos nosotros con la implementación del inventario. Bueno, nuestros principales retos y oportunidades tienen que ver con fortalecer los acuerdos y coordinación con diferentes iniciativas, porque hay muchos compromisos de reporte y tenemos que atender a todos ellos. Entonces, uno de los retos es cómo armonizar los indicadores para poder reportar a partir de la información generada a diversos requerimientos de reporte. Por otro lado, tenemos el reto de cómo mejorar la colecta de datos de campo, particularmente los titulares de las promotorías de desarrollo forestal. Hoy en la mañana, por ejemplo, estoy en una reunión con el director general en donde se informaron de los avances para implementar el monitoreo forestal comunitario como una estrategia para acercar a los dueños y poseedores de los terrenos forestales a el levantamiento de información y empoderarse en el uso de la generación y uso de esta información. También como retos y oportunidades tenemos el desarrollo y uso del sistema de captura móvil para la colecta de datos, lo cual ya se ha hecho con apoyo de una herramienta desarrollada por la FAO que estará disponible para hacer este trabajo. Y también tenemos que continuar desarrollando capacidades técnicas institucionales para fortalecer el análisis estadístico y geospacial, utilizar herramientas de modelación cuando no tenemos datos suficientes para algunas áreas. Tenemos que buscar incrementar el uso de datos de sensores remotos y otras herramientas tecnológicas como es el procesamiento en la nube y también estar al pendiente de esta constante innovación científica y tecnológica para la obtención y análisis de datos. Otro reto importante que tenemos y en el que se está trabajando es en poner esta información de manera transparente y en formato de acceso de datos abiertos para que pueda ser utilizada por la gente que esté interesada a nivel nacional e internacional. En el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático hay todo un enfoque para fomentar la transparencia en el sector que permita utilizar esta información para hacer análisis, pero también incluso para reproducir las estimaciones de los reportes que presentan los países. Y una de las demandas quizá más importantes que tenemos es cómo dar respuesta a las demandas de diferentes tipos de usuarios, porque se busca que la información sea más oportuna. Estamos pensando a veces casi en tiempo real que la gente quiere información actualizada. También cómo generar información a nivel estatal y municipal e incluso en algunos casos a nivel operativo. Hay que recordar que por las características del inventario este es un instrumento de información estratégico y a nivel nacional, lo cual determina que su alcance está acotado especialmente a nivel nacional, quizá a grandes regiones y algunos estados, pero ya empieza a tener problemas en generar información confiable a nivel municipal, porque no para todos los municipios se cuenta con suficiente información. Y también tendremos que dar respuesta a demandas de usuarios relacionados con la investigación, para lo cual de alguna manera estamos en contacto con diversos investigadores para ver qué información es la que pueden utilizar para generar o apoyar sus proyectos de investigación. Con esto concluyo y paso la palabra a mi colega Rubí Cuenca para que continúe con la presentación de la información que se tiene en este reporte más reciente del inventario. Y bueno, directo le cedo la palabra y le tengo aquí mi presentación. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación que da continuidad a todo lo que ya comentaba Armando en términos del inventario forestal y de suelos. Y bueno, mucho de la importancia de los reportes o para qué sirve la información del inventario ya fue explicado por Armando. Y en esta presentación vamos a ver cómo es que se genera esta información, cómo obtenemos los resultados. Y vamos a poder ver un poco de cómo es que se cumple con las condiciones para que este inventario sea considerado como información de interés nacional. Teniendo en mente estos cuatro criterios establecidos también por ley. que tiene que ver con un grupo de indicadores que aportan para la evaluación de políticas. Es información regular y periódica y vamos a ver un poco de la metodología en la que está sustentada y que bueno, le da este carácter que para nosotros es muy importante. El de información de interés nacional. Bueno, pues parte de la metodología que le da el sustento a este inventario justamente es de lo que hablaba Armando. Nosotros nos basamos también mucho en este diseño de muestreo para generar los resultados, para generar todos los indicadores que presentamos. Y uno de los básicos es los tipos de vegetación y cuál es la superficie que ocupa. Esto combinado con la malla de muestreo, todos los datos que se obtienen de estos 26,220 conglomerados es nuestro insumo principal para poder generar información. El reporte que hacemos nosotros lo hacemos una vez que se concluye este ciclo de muestreo en donde ya se complementaron toda la captación de datos en campo en estos cinco años. Entonces, con la totalidad de esta información es que cubrimos toda la muestra, le hacemos la muestra total para poder generar indicadores con un grado de asertividad requerido a nivel nacional. Y estas son la información que se proporcionan. En campo, como ya se mencionaba, el diseño del conglomerado también es parte importante porque de ahí sacamos qué información es la que vamos a analizar. Como ya se había mencionado, el conglomerado está constituido por ciertos subsitios o sitios secundarios de muestreo en donde se obtiene la información del arbolado, en el de 400 metros, el que ven en verde, en el sitio circular que se ve en naranja, es el sitio donde se obtiene toda la información que nosotros referimos al repoblado o al estrato medio, digamos. Y ya por último, en el sitio del metro cuadrado que está pintado en amarillo, es de donde se obtiene información del estrato herbáceo, como pueden ser presencia de hierbas, helechos, musgos, etcétera. Y bueno, la magnitud del inventario, para que lo tengamos un poco en consideración, se puede ver en esta tabla. En cada uno de los conglomerados que se miden, se levantan alrededor de 202 variables. Muchas de ellas son cualitativas, otras son cuantitativas y las podemos agrupar en secciones, como puede ser el arbolado. Se hace el levantamiento también de la vegetación mayor, vegetación menor, como decía ya, de la regeneración o información del repoblado y del sotobosque. También se levanta información de diversidad de pífitas, de la cobertura y la condición del suelo, evidencias de erosión, combustibles, ojaras que fermentación y en otros ciclos se ha llegado a medir también información de biodiversidad y otras variables. Aquí me gustaría comentar que toda esta información y todo este paseo que estamos dando general del inventario no ha cambiado desde su implementación. Este mismo diseño de muestreo se ha mantenido desde 2004 hasta el momento y las variables básicas para generar el informe han sido las mismas y el proceso también. Bien, es por eso que nosotros decimos que este es un inventario que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que es comparable. Con esta información y por estas características es que se puede evaluar cómo ha sido la evolución y la dinámica de los bosques. Como comentaba Armando, ahí se pueden ver incluso también información sobre degradación porque es comparable. Ahora bien, el análisis que hacemos de toda la información que se recaba a nivel nacional la podemos visualizar a dos niveles. A partir de los datos de campo realizamos un análisis estadístico y por un lado tenemos una visión que tiene que ver con los estratos vegetales. Como les decía, el diseño de este inventario nos permite caracterizar no solo el arbolado, también nos permite caracterizar el ambiente en general en donde se encuentra este sitio de muestreo porque tenemos variables que nos dan ciertos indicadores o cierta información, tanto del estrato arbólico, del estrato arbustivo y del estrato arbustivo y del estrato arbóreo propiamente. Esto por un lado. Por otro lado, al tener información cartográfica y completa a nivel nacional de los tipos de vegetación, nosotros podemos caracterizar grupos de poblaciones o poblaciones que tienen similitudes entre sí, ya sea por cuestiones climáticas o por las especies o todo lo que condiciona a esta población para ser similar. El inventario nos da la información y su diseño nos permite llegar a hacer una desagregación, por así decirlo, en 11 formaciones forestales para poder caracterizar cada una de ellas y tener una mejor representación de las condiciones de cada una de ellas. Y bueno, ya como tal el análisis, teniendo en cuenta estos dos niveles para poder hacer el análisis, lo que hacemos es identificar también las características de las variables que medimos. Algunas de ellas, como mencionaba, son variables cualitativas que nos dicen un poco de cuáles son las características o cómo está esa condición que estamos evaluando. Por ejemplo, podemos tener aquí el daño al arbolado, en donde nos dice qué tipo de agente lo está afectando, o por ejemplo, si es un árbol vivo, si es un árbol muerto, o si es un cactus, o si es un cactus, ese tipo de información, la manera en la que la analizamos es a nivel de frecuencias y hacemos un conteo de la característica de la característica que estamos evaluando para todas sus clases a nivel más desagregado para ir, digamos, sumando o agrupando estas características a nivel de sitio, a nivel de conglomerado y ahora sí llegar a nivel de formación forestal. Y bueno, ya por otro lado, las variables que son cuantitativas, que son propiamente una medición que nos da un valor de esa característica que estamos evaluando, un valor numérico, con ella aplicando, pues todo lo que es la estadística, generamos la estimación promedio por hectárea para poder saber en general cómo se está comportando esa población. Pues un ejemplo muy claro de este tipo de variables es el volumen maderable y para ello trabajamos nosotros a nivel de observación, es decir, para cada árbol tomamos la medición que se realizó en campo y sobre, por decir, no sé, un árbol de aries. A ese árbol estimamos con el uso de ecuaciones de volumen, ecuaciones de biomasa, etcétera, generamos cuánta cantidad o qué volumen tiene de madera para cada uno de estos árboles. Después sacamos la estimación a nivel del sitio de 400 metros en donde se ubican, hacemos la extrapolación para cada conglomerado y bueno, y después de eso generamos la estimación para cada una de las 11 formaciones para saber en promedio cuánto es la cantidad del indicador que estemos evaluando por cada nivel de dominio. Y bueno, aquí es donde entra un poco la parte del sustento científico. Aquí usamos todas las herramientas estadísticas para tener el reporte de las varianzas, para poder saber el error de muestreo que nos está generando nuestra información y aplicar también otras herramientas como los estimadores de razón que nos ayudan a, digamos, a tener una mejor estimación con únicamente la superficie que estamos muestreando. Entonces ahí compensamos un poco el sesgo de conglomerados que no han sido visitados en campo por inaccesibilidad o alguna otra cuestión y eso está implícito en la estimación que realizamos. Bueno, ahorita vamos a ver cuáles son las 11 formaciones de las que hablamos y de las que ustedes pueden obtener información desagregada. Bueno, esto un poco es lo que ya se había presentado. Es un ejemplo de cuáles son los principales logros o información que pueden obtener. Con la actualización del inventario podemos evaluar qué tanto ha cambiado la superficie, la proporción de cada uno de los ecosistemas o formaciones forestales que evaluamos. Y bueno, un poco de la estadística que les quería presentar ahorita como ejemplo. Es el número de registros o de árboles que se han medido en el inventario. En total llevamos casi 3.7 millones de árboles medidos, de los cuales casi un millón y medio se registraron en este último ciclo. Y bueno, a partir de este millón y medio de árboles es que nosotros generamos todas estas estimaciones. Podemos ver que alrededor del 90% de estos árboles están vivos y solo el 18% de ellos presenta algún tipo. Vamos a ver más adelante dónde pueden encontrar esta información más detallada. Y bueno, podemos ver también cómo fluctúan estos datos si los desagregamos y si los analizamos desde el punto de vista ya de ecosistemas. Entonces vemos dónde hay más o menos árboles o arbustos o la característica, el parámetro que sea de nuestro interés. Y bueno, también como vemos, con esta nueva actualización se ha estimado un promedio de 3.500 millones de biomasa, de millones de toneladas, alrededor de 1.600 millones de toneladas de carbono almacenado y un volumen de 4.200 millones de metros cúbicos a nivel nacional. Entonces este tipo de información es la que podemos encontrar y responder con este inventario. Ahora bien, como ya mencionaba Armando, este inventario ya cuenta con tres informes de resultados, todos bajo la misma metodología, pero el cambio que se ha dado en este último reporte es justamente el tratar de hacer más accesible la información para todos los usuarios del inventario. Anteriormente se consultaba una publicación impresa y si se quería acceder a las bases de datos o a información ya más específica, era a través de una solicitud directa a la gerencia del sistema. Nacional de monitoreo forestal, ahora con lo que es la transparencia también y acceso a la información, pues se ha trabajado en tener disponible esta información y bueno, cumpliendo con lo que es el marco legal, el Sistema Nacional de Información Forestal debe contener toda esta información del inventario. y bueno, es por eso que en este sistema sirvió de marco para que nosotros pudiéramos poner a disposición toda la información de monitoreo forestal. y bueno, esto lo vamos a ver ya directo ingresando a las páginas y bueno, en este informe de resultados, lo que vamos a ver es una plataforma de reporte en línea con 24 tableros de información en donde van a encontrar es todo este listado de indicadores a nivel desagregado y lo que también en este nuevo reporte se incluye es que esta información está a nivel estatal también. Estas son las ligas mediante las cuales se puede acceder a la plataforma en línea y bueno, ahorita lo que haría es hacer un recorrido, una muestra de cómo podemos ingresar a la información. Si pueden ver mi pantalla, hay dos maneras en las que se puede ingresar. Podemos ingresar directamente desde el Sistema Nacional de Información Forestal o SNIP. Pueden buscar o ingresarlo en el buscador y directamente les da la página. Yo creo que muchos de ustedes ya están familiarizados con este sistema. Aquí se reportan muchos de los programas y reglas de operación que se manejan en las promotorías y la manera en la que podemos accesar a la información de monitoreo es directamente en los ejes temáticos forestales. Aquí están los diferentes ejes y hay uno específico para monitoreo forestal. Este nos lleva a un micrositio que está ligado al SNIP y este micrositio incluye la información del inventario. También desde aquí pueden accesar directamente. Ahorita voy a entrar a este de monitoreo que es el sitio, el micrositio marco, por así decirlo, para que podamos visualizar cuál es este micrositio. Aquí, como ven, están los tres pilares del monitoreo forestal que comentaba Armando. Está la información del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Está la información del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal. Si nos vamos aquí, vamos a tener una generalidad de qué es el inventario y en esta parte de aquí arriba donde dice datos del inventario es el acceso directo a la plataforma. Nos vamos para acá. Si ustedes entran desde el SNIP al inventario, esta es la página que les va a mostrar. Directamente los direcciona a la plataforma. Como vamos a ver aquí, nos direcciona a la plataforma en donde están datos del inventario. Entonces, estas son las dos formas en las que pueden ingresar. Y aquí, en esta pantalla, es donde van a encontrar la información de los tres ciclos de muestreo y alguna estadística general acerca de los datos que se tienen disponibles en campo y también la descarga de los datos crudos, es decir, las bases de datos con las que nosotros generamos los indicadores y el informe propiamente. Aquí, esta es una información que ya está recientemente cargada, que es la información geoespacial y nos direcciona a lo que es la IDFOR. Aquí podrán consultar y descargar las capas espaciales de los principales indicadores asométricos. Esto lo voy a explicar muy rápido. Ha sido un tema muy importante para nosotros de colaboración, en donde nos asesoraron investigadores de la UNAM y del Servicio Forestal de Estados Unidos para poder generarlos. Y, bueno, esto, ahorita que esperemos que despliegue la información, está un poquito más rápido. Esta información son modelos geoespaciales que se realizaron mediante el uso de imágenes de percepción remota que combina variables climáticas de vegetación y topográficas y todo esto sumado con los datos alimentarios nos sirvieron para generar modelos de predicción de estos indicadores para tener una cobertura a nivel nacional. Esto fue muy útil, por lo que decía Armando, porque hay zonas en el país en donde no se tienen datos para este ciclo y esto es parte de un análisis de vacíos que se puede realizar para poder tener información completa. Aquí es donde ustedes pueden descargar esta información. Pero también pueden descargar las bases de datos a nivel nacional. Está la sección, todas las secciones que les comentaba de repoblado, suelos, etcétera. Y también está la del arbolado. Están separadas porque sí es un poco pesada esta información del arbolado. Y podrán también acceder a las ecuaciones utilizadas para generar o calcular el volumen. Y bueno, esta información es exactamente lo mismo, pero desagregado para una mejor consulta, una consulta más rápida. Tenemos preparado un video, si me pueden apoyar para presentarlo. Es básicamente el paseo por la plataforma de reportes para que la podamos hacer de manera más ágil por la cuestión del internet. En general, los tableros se despliegan muy rápido, pero algunos, dependiendo del ancho de banda que tengan, sí pueden llegar a tardar un poquito. Bien, pues como contexto, tenemos el Sistema Nacional de Monitoreo. Y esto es un poco lo que les mostraba ya, toda la información cruda que se puede descargar ya con estos botones de las bases de datos. Esto es lo que les comentaba, todas las bases de datos, si necesitan de un estado en específico, están aquí. Y ya para entrar a la plataforma de reportes, nos vamos a donde dice resultados. Se recomienda que expandan cada tablero, pueden deformarse por la pantalla, y con esto podemos ver el contenido completo. El primer componente que tenemos es sobre superficies. Está actualizada con la Carta de Uso de Suelo y Vegetación de la Serie 7 de 2018. Y como ustedes pueden ver, los tableros ya presentan la estadística, tanto a nivel nacional, como nos mandata la ley. Pero también hay información de referencia por estado, algunos casos por región y también por formación forestal. Se pueden consultar tres tipos de información, como esta, que es información puntual, que está representando la distribución o el contenido de cada uno de los conglomerados que se levantaron. En este caso es la distribución de las especies y aquí podemos ver información de cuáles son las especies que se han registrado en cada uno de los conglomerados. Se puede hacer su consulta también por familia, por género, por especie o bien si tiene alguna categoría de riesgo o estatus. Y bueno, también tenemos aquí el siguiente tipo de datos, que es por categorías y frecuencias, lo que ya comentaba en la presentación, para distinguir conjuntos de datos, ya sea con mayor o con menor presencia. Y para conocer la proporción de conglomerados que tienen justamente esta presencia, como es este otro ejemplo del arbolado dañado o como las características del suelo. Aquí, pues podemos ver que ya se empiezan a estimar promedios por hectárea, promedios, perdón, como puede ser este caso de la distribución de la altura. Aquí ya tratamos datos cuantitativos, se sacan promedios y nuevamente esto se puede consultar cuál es el promedio de la altura en algún estado o por formación forestal que están aquí enlistadas. Las formaciones son coníferas, coníferas y latifoleadas, latifoleadas, manglares, selvas altas, selvas altas y medianas y otras asociaciones arboladas. Entonces, pues tenemos una mejor caracterización de los ambientes, por decirlo así, porque bueno, sabemos que se comportan de manera diferente. Y bueno, el tercer tipo de información, como podrán ver, sigue el mismo esquema de tablero, de consulta. Y bueno, aquí lo que presentamos son las inferencias a nivel de superficie. Toda la información dasométrica que se presenta utiliza justamente estos modelos de predicción geoespacial. Como pueden ver, ya tiene aquí una mayor definición y una continuidad del indicador y es justamente porque está elaborado con estos modelos geoespaciales. Aquí generamos lo que es la estimación por cada árbol y posteriormente, pues con este análisis estadístico geoespacial, presentamos ya los promedios por hectárea y las existencias totales, tanto de biomasa, carbono, volumen y otras indicadores, como es la cobertura de suelo, densidad, área basal y bueno, los que están ahí enlistados. Aquí, bueno, es importante mencionarles que dependiendo de la cantidad de los datos o del tamaño de muestra con la que se cuente, puede aumentar o disminuir el error o la incertidumbre de esta información. Por eso, sí les comentamos que esta información es adecuada para el reporte a nivel nacional y para el nivel estatal es indicativa. Ya cuando queremos utilizar la información a mayor detalle, el error aumenta. Aquí vemos las existencias reales y como ven, hay botones en donde podemos visualizar en un mismo tablero diferente tipo de información. Otra de las cosas que les queremos mostrar es que cada apartado, cada componente que se reporta, tiene un botón de descarga donde pueden ustedes consultar el conjunto de datos en Excel para cada indicador. Esto ya es un poco diferente. Muchas personas lo que requieren es la base de datos completa para poder generar sus análisis, pero muchas veces lo que requerimos es ya la estimación realizada, ya el dato como tal puntual que vamos a utilizar para generar un reporte o para hacer alguna comparativa. Entonces, esto es la diferencia entre la base de datos cruda y la que van a encontrar asociada con el indicador. Y bueno, esto es lo que ya les comentaba, información adicional que pueden encontrar en la página, son documentos metodológicos, como son los formatos de campo y los manuales que se utilizan para levantar la información y algunas otras colaboraciones que tenemos. Entonces, básicamente, este es el paseo general que se puede hacer por la plataforma y están también los datos de contacto para alguna otra consulta que quieran hacer de la información. Y bueno, básicamente eso es lo que tenemos preparado para ustedes en este tema del reporte, del informe de resultados. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pues a la orden, estamos aquí para responder. Muchas gracias, Rubí. Y bueno, pues nos quedan algunos minutos por si tienen a ustedes una pregunta o comentario. Si no lo tuvieran en este momento, de igual manera están los datos de contacto de Rubí Cuenca y su servidor para poder responderles a cualquier pregunta o comentario que ustedes tuvieran sobre la información del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Hay que señalar que continuamente estamos atendiendo solicitudes de información, no solo de usuarios en general, sino también, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para hacer o sustentar los estudios o diagnósticos para la creación de nuevas áreas naturales protegidas. También de, por ejemplo, Senacica para la identificación de áreas donde se haya encontrado especies de algodón nativo, por ejemplo, como parte de su proceso de análisis de organismos genéticamente modificados. También respondemos solicitudes de información de la Procuraduría o de la Fiscalía General de la República o de la Profepa con relación al monitoreo forestal y a las cuestiones relacionadas con potenciales actos de tala ilegal o deforestación. Entonces, esta información justamente nos permite dar respuesta a esas solicitudes. Entonces, de igual manera, esta información ha sido utilizada en diversos momentos para apoyar la formulación de diagnósticos de programas especiales, por ejemplo, como el caso de Península Yucatán, el Tren Maya, del Istmo de Tehuantepec. Y de esa manera, pues, también podemos apoyar el desarrollo de programas específicos con esta información que, como si bien lo comentó Rubí, tiene un carácter estratégico y funciona muy bien a nivel nacional, a pesar de esas limitaciones, puede ser un indicador importante a tomar en cuenta para generar información a nivel estatal. Ya a nivel más pequeño tiene sus problemas, pero se pueden encontrar maneras de cómo utilizar inteligentemente la información para tener una visión, aunque sea general, de las condiciones de ciertos ecosistemas forestales a un nivel mucho más específico. Entonces, pues, estamos a la orden. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues, eso sería lo que tenemos. Veo aquí un comentario que, relativo a la capacitación, en términos generales, estamos pensando en poder desarrollar algunos talleres de capacitación relacionados con el inventario y con las herramientas. Nos limita un poco las cuestiones de tiempo y la carga de trabajo, pero tengan la certeza que estaremos trabajando en ello, ¿no? No sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario aquí en el chat. Si es alguien por el micrófono, si adelante, por favor. Solo una puntuita ahí metodológica, que quizá me perdí, no lo entendí. Ya que hacen la cuantificación del 20% de los datos cada año, ¿cómo cuantifican esa variación intranual, digamos, que cada año, pues, las temporadas de secas son diferentes, de lluvias diferentes? Eso, por cada región, y además, después, entre los años, que sabemos que a lo mejor un año fue con efecto del niño, el efecto de la niña y demás, ¿cómo está cuantificado metodológicamente esos datos para que realmente sean comparables unos con otros, digamos, entre un inventario y otro? Gracias. Sí, gracias. Pues, en realidad, no hacemos ese tipo de análisis. Lo que hacemos es conjuntar la información del ciclo de cinco años como información de, vamos, es como la fotografía a ese momento del ciclo y se analiza de manera completa. Y esto tiene una razón que es que últimamente, en el último ciclo particularmente, no pudimos alcanzar la meta de colecta de datos en el 100% de los conglomerados, sino fue apenas el 43% de los mismos, ¿no? Entonces, aquí, como lo explicó Rubí, tuvo que utilizarse un enfoque adicional de modelación y de predicción para como llenar los huecos, ¿no? Entonces, en ese sentido, generar información de análisis interanual, pues, es muy limitado las capacidades. Realmente, es otro de los retos metodológicos, cómo poder generar información para que esto de un inventario quinquenal, por ejemplo, o sea, que genere reportes quinquenales, pudiera ir generando información en periodos con mucho más frecuencia, ¿no? Llegando, quizá, a hacer estos modelos de implementación como se hace en Finlandia, que le llaman inventarios forestales continuos, donde cada año se puede generar estadística nueva a partir de la colecta de datos. Entonces, la respuesta corta es no hacemos este análisis, pero sí lo tenemos a la vista y básicamente es por las limitaciones que hemos tenido muy recientemente de colecta de datos. No sé si hubiera otra pregunta. Sí, si puedo abonar algo rápido. Este, bueno, lo importante del inventario, yo creo que es una de las fortalezas, es que ese 20% anual que se levanta no está concentrado en una región, se distribuye en todo el país. Entonces, podemos abarcar, digamos, todos los tipos de ecosistemas. Es sistemático, digamos, que la malla se enumera del 1 al 5 y así hasta tener, pues, toda la malla. Y el año 1 se muestran todos los conglomerados con número 1. El año 2 se muestran todos los dos. Y, bueno, lo que hacemos es un análisis de toda la información, no solo por año. Concentramos todos los datos que abarcan ahora sí la totalidad del país. Y, bueno, también esto tiene un razonamiento, ¿no? Los bosques crecen o se modifican. Los indicadores que nosotros evaluamos, este, digamos, no tienen una dinámica tan rápida, ¿no? En cuanto a crecimientos, en cuanto a este tipo de cosas que evaluamos. Entonces, lo que es comparable es qué pasa, o como decía Armando, esa fotografía tomada en este ciclo contra lo que pasa con la siguiente fotografía que realizamos en los siguientes cinco años. Y, bueno, esto un poco por la dinámica del cambio de los bosques en términos de los indicadores que evaluamos como volumen, biomasa, y para poder tener la totalidad de los datos. Entonces, también un poco cómo se evalúa esta información es que, pues, del total, de los 26,220, que es el 100% de nuestra muestra, si tenemos un 80% o un 40%, el indicador al hacer la estadística nos va a salir con un error mayor o menor. Entonces, eso también es una forma de evaluar y de comparar cuál es nuestra mejor información, cuál es la que tiene mayor calidad. Si tiene un porcentaje de error menor, quiere decir que tenemos una muestra suficiente para poder reportar a ese nivel. Entonces, básicamente es eso lo que hacemos para poder tanto comparar y para integrar la información que se mide cada año. Muchas gracias, Rubi. ¿Alguna pregunta adicional o comentario? Si no fuera el caso, reiterarles nuevamente nuestro agradecimiento y el interés por participar en esta plática. Tomamos en cuenta esta sugerencia o petición para seguir generando este tipo de pláticas y capacitaciones relacionadas con la información alimentaria. Bueno, esperamos que esto les motive a conocer un poco más sobre la información que está disponible para todos nosotros a través del Sistema Nacional de Información Forestal y también el micrositio del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y que en la medida de lo posible, cuando lo requieran, pues utilicen esa información para apoyar actividades de planificación o diagnóstico en áreas de interés y, de ser necesario, pues cuenten con nuestro apoyo para poder realizar este tipo de diagnósticos y acceder a la información si tuvieran alguna duda o pregunta o comentario sobre esto. Y bueno, pues ahí estamos a la orden. Si no hay más, pasamos la voz a nuestros colegas de la Unidad de Operación Regional para finalizar con esta plática. Muchas gracias y buen día a todos y todas.